J.C. La Nebula, por un 47, el rey de las tagas. Ya van un par de meses más que no te veo, y eso me tiene loco, me mata el deseo. Te necesito aquí en diciembre y no lo creo, que vamos a seguir lejos de verdad, estoy feo. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Mi reina, ven que te necesito aquí, como un pollo necesitas un maíz. El corazón me lo arrancaste de raíz, y de que tú te fuiste yo no paro de sufrir. Dime, o tú crees que esto no es mentira, o que contorres que mi corazón por ti supira. Deja tu chime, ven que dame un abrazo, y vamos a esperar juntos el cañonazo. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Ahora mis navidades son como la del Grinch, triste y bien solito esperando por el fin. Te fuiste y me rompiste el corazón en mil pedazos, y aún te sigo amando, esperando a que regrese con tu king. Tanto que amabes esta temporada, y ahora quiero que se acabe de una vez por todas. Envidia ver tanta pareja full enamorada, y tú y yo sufriendo pila, muriendo de ganas por estar a sola. Cuando suene el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, paseamosle un trozo de cosas buenas. Cuando suene el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, paseamosle un trozo de cosas buenas. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Que burla, no, 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 así no, bullying. Que burla, que no, que así no. Que burla, baby. El rey de las dagos. Yo soy J.C. La Nebula, el feco más romántico. King Nebula, familia nebulosa. Melosa Music, Junior Sosa. Macaco Flow, Bubas King. Meneo H. Restituyo. Mercedes. Va a seguir. ¡Suscríbete!